No voy a cuestionar tu obra, Señor No seré yo el que te juzgue en mi dolor Primera piedra no voy a lanzar, en mi proceso voy a madurar En tu palabra puedo descansar No importa el tiempo que tenga que esperar Sé que tu gloria en mi se reflejará Tú prometiste y lo cumplirás Y sé que tú no fallarás En tu presencia es pequeña la dificultad Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a esperar en ti, oh Señor Siempre tienes la salida Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a confiar en ti, oh mi Dios Tus promesas tienen vida Tienen vida No voy a cuestionar tu obra, Señor No seré yo el que te juzgue en mi dolor Primera piedra no voy a lanzar En mi proceso voy a madurar Y en tu palabra puedo descansar Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a esperar en ti, oh Señor Siempre tienes la salida Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a confiar en ti, oh mi Dios Tus promesas tienen vida Aunque quiera mi alma desmayar Sé que tus brazos me sostendrán Aunque parezca difícil mi situación Viviré confiado porque tienes el control Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a esperar en ti, oh Señor Siempre tienes la salida Siempre tienes la salida Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a confiar en ti, oh mi Dios Tus promesas tienen vida Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a esperar en ti, oh Señor Siempre tienes la salida Aunque tenga que esperar mil veces Y vivir el tiempo de rodillas Voy a confiar en ti, oh mi Dios Tus promesas tienen vida Tienen vida Tienen vida